Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Groenlandia es la isla más grande de América. Es una región autónoma del Reino de Dinamarca. Se considera la isla más grande del mundo. Más del 77% de su territorio está cubierto de hielo. Hay 58.000 habitantes en 2,2 millones de kilómetros cuadrados. La capital es Nuuk, con 19.000 habitantes. Bandera de Groenlandia. La capital es Nuuk, con 19.000 habitantes. La capital es Nuuk. 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 Gracias por ver el video.